No quise lastimarte, no quise hacerte a ti llorar Te hice tanto daño, me arrepiento y quisiera cambiar Si por solo un minuto tuviese el tiempo de los dos Si por solo un minuto pudiera abrazarte otra vez Te amaré por siempre, te amaré Al fin de la luz Te amaré por siempre Te amaré por siempre Perdona mis errores, perdona todo aquel dolor Si te tuviera ahora nena muero por verte otra vez Si por solo un minuto tuviese el tiempo de los dos Si por solo un minuto pudiera abrazarte otra vez Te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Y me pregunto a diario por qué Pileamos constantemente Por siempre Y gritar fue mi error Dejándome en rencor Porque no crees en rencor Porque no crees en mi amor Al fin de la luz Al fin de la luz Te amaré por siempre Por siempre Yo te amaré Yo te amaré Y me pregunto a diario Y me pregunto a diario